Los problemas y las dificultades que se plantean al ejercicio de un periodismo responsable, libre y de calidad, ninguna cuestión ha suscitado tanto debate en los últimos 12 meses como el fenómeno de la propagación deliberada de bulos que, debido al origen anglosajón del debate, solemos denominar ahora fake news, lo que no deja de ser un eufemismo. A oídos hispanoparlantes, ese término no suena con la rotundidad de nuestra palabra mentira, aunque lo sea. La reciente campaña electoral, primera parte de la que presenciaremos a partir de la próxima semana para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, ha espoleado a muchos partidos a recurrir a la desinformación para promover sus estrategias, si bien la labor de verificación de los medios ha servido en muchos casos para atenuar su impacto. Por rescatar un rasgo bueno de un fenómeno muy malo, ese reforzamiento de la disciplina de la verificación por parte de los medios es una muy buena noticia que podemos destacar hoy, cuando nos reunimos en esta plaza para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.